El termómetro se nos fue hasta abajo con temperaturas congelantes en el sur de California, pero aquí el mejor que Cris Monarres con toda la información. Adelante Cris, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una fuerte onda gélida de aire ártico sorprendió a toda esta región, dejando un frío que calan los purititos huesos. Muy frío, más que otros años, la verdad que hoy sí este año estaba un poquito pesadito. Esta mañana toda la región amaneció afectada por una nueva helada de una onda gélida que lleva cinco días castigando a la región, que ha congelado hasta los pensamientos de los residentes en ciudades elevadas como Lancaster. Todas las ventanas están con hielo y eso, echarle agua para quitarle todo el hielo de la ventana. Las temperaturas se desplomaron desde los condados de Riverside hasta Ventura. En Lancaster, el mercurio se hundió por debajo de los 30 grados. El servicio meteorológico pronostica que dos frentes de aire ártico estarán castigando a la Sierra Nevada. El frío también se sintió en Los Ángeles, con una temperatura de 45 grados. Por su parte, las autoridades recomiendan cubrirse con sudaderas y chamarras para protegerse las vías respiratorias. Principalmente la gripe, de la garganta. Si no se cuida y sale sin suerte, se enferma. Procurar no salir ya en la mera noche, llegar a casa y mantenerse uno dentro de casa. Si no es necesario salir, mejor mantenerse dentro de la casa. Bueno, y las recomendaciones es que apague el calentón, apague la estufa, no las deje prendidas, ya que en esta temporada se registran más muertes por intoxicación de monóxido de carbono. Esto es todo por mi parte, desde Lancaster, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias!